Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestros canales de YouTube Garra Deportiva con Horacio Joffrey, CAC Televisión Producciones. Mañana se juega una parada dificilísima en el fútbol español, semifinal de ida de la Copa del Rey. En el Bernabéu, que seguramente va a ser una fiesta, el Real Madrid recibe al Barcelona. ¿Será el golpe de knockout para Xavi Hernández? Aunque esta Copa del Rey es de ida y vuelta, pero un resultado de local bueno para el Real Madrid, lo pone en muy malas condiciones al Barcelona. Vamos a saber dónde está parado el equipo blaugrana, si realmente da como para pelear, para seguir peleando en la liga y para meterse en la final de la Copa del Rey. Mañana una prueba dificilísima, dificilísima en el Bernabéu. Real Madrid por la Copa del Rey recibe al Barcelona. Suscríbase, suscríbase a nuestros canales de YouTube, CAC Televisión Producciones y Garra Deportiva con Horacio Gioffre. Porque además, no solamente está la información del día, sino tenemos todos los videos anteriores que son muy, pero muy ricos, suculentos, hablando de fútbol. CAC Televisión Producciones y Garra Deportiva con Horacio Gioffre. Los espero. Suscríbase.